La solidaridad de todos los riojanos Y solamente con ver la cara Yo daría dinero por estar allí Viéndoos cuando Entreguéis esas carpetas Esos bolígrafos a esos niños La cara de satisfacción Y la cara de agradecimiento Que tienen ellos, yo creo que ya vale Esa sonrisa seguramente que os darán Pues que os acordéis o que os decís Que esa sonrisa se la trasladáis Desde esta tierra Desde la tierra de la Rioja Que es solidaria Gracias por ver el video